... Concluye en horas de la madrugada Cuadragésima Tercera Asamblea de Organización de Estados Americanos Antes del cierre, países miembros eligen a los comisionados interamericanos de derechos humanos Representantes del Vaticano muestran su malestar y rechazo ante uno de los temas espinosos de esta asamblea como lo fue la tolerancia hacia grupos de la diversidad sexual Conreda hace un llamado a la población a no arriesgarse en transitar en lugares de alto riesgo al momento de precipitaciones Hospital Roosevelt hace un llamado a la población para que acuda a donar sangre con la finalidad de colaborar a salvar vidas Y en noticias internacionales, Rusia propone enviar cascos azules para mediar en conflicto entre Siria e Israel donde se han recrudecido los enfrentamientos Y un vehículo acaba dentro de restaurante de comida rápida en Ohio, Estados Unidos En instantes, todo voló por los aires Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy viernes 7 de junio de 2013 De inmediato damos inicio con el acontecer nacional También tenemos noticias departamentales e internacionales Pero por ahora nos ubicamos en la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred Ahí se encuentra mi compañera Ana Morales que nos reporta que esta entidad lanza un aviso a aquellas personas que circulan o habitan por lugares de alto riesgo para que se abstengan de hacerlo a la hora de que se generen precipitaciones en la capital y en la república en general Ana, buenas tardes Adelante con los detalles Gracias William Y es que la Conred ha identificado más de 8 mil espacios vulnerables entre crecidas de ríos como también donde se dan deslizamientos de tierra Esto a nivel de país pero son con los más de 30 delegados que están a cargo de la coordinación con las autoridades locales para que los pobladores no sufran consecuencias a raíz de esta temporada lluviosa Esto pues puede ser por múltiples causas ya que es tanto en las riberas de los ríos en las laderas, en los asentamientos y en otros lugares donde están en constante riesgo Sergio Cabañas nos cuenta que durante este fin de semana estarán persistiendo las condiciones de humedad en el territorio nacional Aguacatán, en lo que es Huehuetenango también por el río Aguacatán se tuvo el problema de que se inundaron 5 viviendas con 50 centímetros de agua estas fueron atendidas la misma noche Según pronósticos del Incibume vamos a seguir con la misma inestabilidad del invierno en lo que es sol, lluvias intermitentes o lluvias fuertes Los pobladores de Huehuetenango que sufrieron inundaciones se refugiaron con familiares no así en los lugares estipulados por las autoridades mientras también se hace la recomendación para que los mismos pobladores que identifiquen algún riesgo recomiendan las autoridades no se expongan y así también informar a las autoridades Por una Guatemala en Paz Ana Lucía Morales y Noe Medina Siempre en este mismo tema de las lluvias la empresa eléctrica guatemalteca, EXA reporta también que ha sufrido daños en su infraestructura daños como ellos los catalogan por ahora daños menores en los departamentos de Guatemala y Zacatepeque es ahora el turno de Mónica Obando quien nos tiene este reporte Gracias al William alrededor de unos 70 incidentes se presentan diarios durante esta época lluviosa según reporta la empresa eléctrica que hasta el momento ve un invierno normal La época lluviosa actual pues inició bastante moderada salvo hace un par de semanas cuando después se formó la depresión el huracán Bárbara que nos provocó un poco de lluvia en la parte sur de la red verán el área de Escuintla un poco aquí en la capital y nos dejó un trabajo moderado pero no hemos llegado a ningún estado de alerta ni de emergencia afortunadamente todo ha sido digamos una época lluviosa normal hasta ahora A pesar de esto los especialistas de la empresa eléctrica advierten que este será un invierno normal pero también que podría ser considerado tirando a alto esto debido a las precipitaciones que se han presentado durante los últimos días que podrían tender hacia un invierno más copioso de lo que se esperaba Por una Guatemala en paz Mónica Obando y Marvin Pérez Y por el momento en la ciudad capital el clima es nublado pero que nos depara para esta tarde y este fin de semana por eso enlazamos ahora con Marisol Padilla para que nos diga que sucede con el pronóstico del clima para estas próximas horas Marisol buenas tardes adelante Gracias muy buenas tardes este viernes tenemos ambiente cálido y húmedo tendencia a lluvias y al final de la tarde la tormenta tropical Andrea recorre la costa este de Estados Unidos se espera que pierda fuerza en las próximas horas y no representa peligro alguno para nuestro país también tenemos un sistema de baja presión localizado o bastante lejos de las antillas menores aún no tiene porcentaje para desarrollarse en el océano pacífico no tenemos fenómenos en formación así que esta tarde en todo el territorio guatemalteco tendremos cielos facialmente nublados con posibilidad de lluvia en la meseta central y occidental así como en el oriente y el caribe franja transversal y el norte y toda la costa sur se espera que en la costa sur el mayor acumulado de lluvia se presente sobre el sector de la boca costa y el suroccidente las temperaturas máximas y mínimas la ciudad de Guatemala con una máxima de 26 grados durante la noche de 17 observamos temperaturas bastante cálidas en todo el occidente de Guatemala al mediodía entre los 23 y los 25 grados centígrados y durante la noche entre los 10 y los 14 grados vamos a conocer las temperaturas de toda la costa sur retaluleos su chitapeques escuintla y santa rosa con máxima entre los 30 y 32 grados vemos a chiquimula con 35 grados 36 en sacapa 33 en la costa de jutiapa y durante la noche temperatura cálida entre los 21 y los 24 grados centígrados el departamento de petén con una máxima de 33 una mínima de 23 grados las verapaces con 30 grados al mediodía entre los 16 y los 18 a lo largo de la noche el departamento de izabal se mantendrá entre los 23 y los 32 grados y durante este fin de semana tendremos cielos parcialmente nublados esto en la ciudad de guatemala con una tendencia hasta el final de la tarde a lluvia y tormenta eléctrica temperaturas estimadas entre los 24 y 25 grados centígrados al mediodía eso es todo en el informe del clima que tenga una excelente tarde les saludo Marisol Padilla ha caído la lluvia a esta hora en la ciudad capital es tiempo de hacer una pausa comercial pero le recomendamos que usted utilice el número 1566 que es para cualquier emergencia ante cualquier contingencia debido a las lluvias tanto a nivel capitalino como a nivel de la república vamos a la pausa y volvemos con noticias internacionales